Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas en el cierre de la semana de la Feria del Libro, que como casualidad o no casualidad, pues tenemos que comenzamos con Mario Rodríguez en el peregón y hoy finalizamos con la presentación de su libro con todos ustedes. Ha sido una semana intensa, llena de actividades, pero lo más importante ha sido la gran presentación que hemos tenido de libros, libros que han marcado la historia de Nerva y que todo el mundo, como he ido diciendo a lo largo de los diferentes días, pues deberíamos de conocer porque entenderíamos en muchos momentos lo que ahora estamos viviendo. Por lo que he podido leer del esfuerzo de nacer en redes sociales, que es donde he buscado un poco de la información, pues tengo que decir que es un libro de cuentos, pero que no son los cuentos típicos que podríamos pensar para un público joven. Más bien es un libro en el que se centra en un periodo histórico, como es la República, la Guerra Civil, la posguerra, y sabemos todos esas épocas, cómo se vivió, qué se sintió, el enfrentamiento que produjo, el vacío también de muchas familias, el enfrentamiento, y que como él indica en esa breve reseña, pues hay que saber leerlo despacio y que te cale para que esas letras que él transmite nos lleguen. Ya no voy a dar más datos porque está claro que siempre digo que el escritor es quien debe compartir con todos ustedes lo que él ha querido reflejar, lo que le ha llevado a escribir, y que pasemos una tarde amena. Y una vez más tengo que agradecer a Mario, que siempre viene desde Aracena, para compartir con toda la gente de Nerva todo lo que va haciendo y todo lo que va queriéndonos contar. Bueno, pues muchas gracias y como digo, bienvenidos a todos y a todas. Le paso la palabra. Antes de pasarle la palabra, que casi se me olvida, disculpar al alcalde, pero es que hoy por la tarde tiene que trabajar. Por eso no se encuentra entre nosotros. Le hubiera gustado estar y me ha dicho que de antemano te diera la enhorabuena y que te agradeciera que estuvieras aquí. Muchas gracias. Siempre un gustazo que un alcalde no va a todos los sitios, pues no está trabajando. Bueno, eso está muy bien. Buenas tardes. Intereses. Manolo, después de cruzar el pasillo con la dignidad que da la decisión y la conciencia de ser lo poco que era, se dirigió a una de las personas que ocupaban la mesa sin mirarle a los ojos. Sacó un sobre del bolsillo, se lo dio y le dijo, Quiero una papeleta que no sea esta. La persona que lo atendía acusó la curiosidad. ¿Por qué no la coge usted? No sé leer. Entonces, ¿cómo sabe que no es esto lo que quiere votar? Los ojos de Manolo miraron por primera vez a nosotros. Porque es la que me ha dado el amo. Con este relato, quiero poneros un poco en antecedentes de de qué va este libro. Muchas gracias por invitarme a Nerva una vez más. Yo vengo aquí con todo el placer del mundo porque sé que vengo a mi casa. Donde tengo gente que me quiere y a quien quiero, sé que voy a casa y aquí creo que las tengo. Este libro, El esfuerzo del hacer, es una recopilación de historias que he ido haciendo. Fundamentalmente por la sierra, pero bueno, he cogido algunas cosas de los pueblos de alrededor y en algunas también los pueblos de alrededor entran. Y son historias que ocurrieron durante esos periodos. El periodo de la República, el periodo de la Guerra Civil y el periodo de la posguerra. El libro estaba dividido en tres partes. Una banda violeta, que correspondía a los relatos que ocurrieron durante la República, donde lo que se muestra es un poco como en este, ¿no? Bueno, esas primeras rebeliones de la gente contra un poder que les venía de fuera. Esa forma de querer buscar la normalidad, o sea, ser normales y vivir una vida tranquila frente a los obstáculos que tenían por delante. La segunda parte es una franja roja, que es la más pequeña de todas. Y son los relatos que ocurren durante la Guerra Civil. La Guerra Civil en esta zona no fue muy larga. Duró apenas dos, tres meses. El problema fue lo que vino después de la Guerra Civil. Y es la franja Gualda. Daos cuenta. La franja Gualda. Cuando yo era pequeño, la bandera de España no era amarilla y roja, era roja y Gualda. Y yo lo de Gualda nunca sabía qué era. Al final me dijeron, no, Gualdo es amarillo. Pero yo nunca he escuchado un plátano Gualdo, ni he visto ninguna cosa Gualda. O sea, el Gualdo solamente se ha utilizado, o yo lo he oído utilizar, solo para las banderas. Y en este caso quería ponerle la franja Gualda, porque son las cosas que ocurrieron durante el periodo de posguerra. Y en ese periodo quizás ocurrieron las cosas más duras de todas. Porque ahí no había un enemigo. Quiero decir, los que estaban en el poder tenían vasallos, tenían gente a quien pisaban. Pero no había un enemigo que se le pudiera enfrentar en una guerra. Enfrentarse a ellos significaba la muerte. No era una lucha cuerpo a cuerpo, ni siquiera equitativa. Tampoco lo fue durante la Guerra Civil, pero bastante más que durante la posguerra. Entonces estos relatos muestran eso. Siempre en los relatos, yo estoy de parte de la víctima. Hay casos, algunos de los relatos que ocurren aquí, los encontré en los expedientes de la Guerra Civil, que se descatalogaron hace ya unos cuantos de años y a los que se pueden consultar. Yo consulté casi todos los de la sierra y algunos también de la cuenca minera, porque evidentemente tenemos una relación enorme. Y encontré un hecho de, sin nombres, no aparecía nadie, en el que ocurría una violación de una niña y de una mujer en una casilla del tren cerca del Monaster, la casilla del Fresno. Y evidentemente los culpables en ese caso sí fueron los republicanos. También cuento este relato aquí. O sea, quiero decir, yo no intento plantear que entre lo que hicieron unos y lo que hicieron otros hay que buscar punto medio. Es mentira. O sea, si yo planteo que esta mesa tiene aquí un extremo y otro allí, el punto medio está aquí. Pero este extremo es mentira. Este extremo está allí. El punto medio está aquí. Eso nos ocurre ahora también con la polarización que se hace políticamente entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Cuando alguien habla de que Podemos y esta gente son la extrema izquierda, están equivocadísimos de lo que es la extrema izquierda. Eso es una... Y plantear el centro entre uno y otro es acercarlo cada vez más a la derecha. Bueno, pues eso es lo que intento. Yo no intento poner un centro. Intento demostrar o contar que durante esos periodos la gente, en general, la gente que solo quería vivir en paz, lo pasó bastante mal. Os voy a leer un relato más de la... El que os he leído, interese, es de la primera etapa, de la franja violeta. Os voy a leer uno de la franja roja, porque creo que merece la pena. Es uno que se llama Pilistra. Sabemos todos y sabemos todas qué son las Pilistras. Y quien no las tenga en casa, que se las busque, porque hay que tenerlas. Un día de agosto, antes de doblar el mes, de madrugada, llegaron los mineros. En tres camiones forrados de chapa para defenderse de los tiros. Venían cargados de armas, con la ropa sucia y oliendo a sudor. No a lo que da el descuido, sino al que deja el trabajo. Ese sudor nuevo, incapaz de tapar el rancio. La gente los esperaba. Casi una liberación de los miedos que el queipo metía en el cuerpo por la radio del casino. Fueron a quemar iglesias, sacaron a las monjas y las asustaban. No les hicieron nada, pero se reían del miedo en otros cuerpos. Los mineros no, los del pueblo. Amenazaron con dinamita las puertas del cuarté para que les dieran armas. Unos pocos de fusiles se llevaron. Y panes, y carne, y tocinos, y frutas, y verduras, y hasta alguna caja de bacalao salado que guardaban en las tiendas por si el hambre llegaba. Casi nadie pudo decirles que no, ni siquiera cuando los voluntarios hayguera. Allí el cuarté no fue tan fácil, y desde muy temprano lo tenían cercado con una metralleta y con milicianos. Ya había caído algún civí y todo, pero hacía falta más gente, más presión. Unos pocos de muertos quedaron por las calles. Las armas se las llevaron, pero les costó. Luego, los de Franco, una semana después, cuando vinieron, cuando vieron aquello, no tenían atranquijo ninguno. Preguntaron, buscaron, llamaron a puerta, escogieron a gente, sacudieron lo suyo. No tardó mucho que empezaran los juicios. Una mujer de higuera dijo que se había agachado detrás de la puerta y escuchó a alguien llamar a un tal Adame de Aracena. Aquí había pocos Adames. Él era el único con edad para haber ido al asalto y además estuvo en el sindicato. Lo metieron en la cárcel y lo condenaron para fusilarlo. No sé cómo aguantó tanto tiempo vivo. ¿Su novia? Que no, que él no había ido a ningún lado, que no había salido ni de casa. Nadie le echaba cuenta de qué, pero no lo mataron. Y ella empezó a pedir a la gente que escribiera que no había ido, que estaba en el pueblo. No sé cuántas veces iría al alcalde con papeles, ni cuántas veces la echaron sin escucharla siquiera. Ella le gritaba desde la puerta, desde la calle, desde la esquina, antes de irse a la cárcel por ver si lo veía. ¿Cuántas tardes pasaría temblando? ¿Qué desmiedos no tendría por la noche? ¿Cuántas veces se despertaría escuchando los tiros y pensando que se los llevaban a la pared del cementerio? Un día, con uno que iba a Sevilla, se fue a Higuera. Buscó a la que había dicho que oyó el nombre y, aunque tardó, fue capaz de encontrarla. Lo que se le metía en la cabeza, habló con ella. Le contó quién era con miedo de que la echara. En el zaguán, la mujer le dijo que ni siquiera estaba segura de haber escuchado lo de Adame, que lo dijo porque le sonó el nombre y porque decía algo era quitarse recelos de encima. La hizo escribírselo y volvió andando a la cena. De noche llegó, con el papel doblado y metió en las enaguas. Por la mañana, otra vez al alcalde. Lo cogió de buena, le dio el papel, lo miró mientras leía. El alcalde la miró a ella y le dijo que esos testimonios no valían, ni los de la gente del pueblo que no eran fiables. Pero en una semana, le cambiaron la pena a 20 años y un día. Lo soltaron antes y se casaron. Y tuvieron dos hijos, tú y tu hermano. ¿Y no sabías nada? ¿Nunca te lo contó? Cuando murió tu padre, éramos vecinos. Yo no llegaría a los 12, pero me acuerdo de él. Y de tu madre, cuando fuiste ya casado. Yo jugaba junto a su casa con el balón. Tenía siempre una maceta de pilistras que me servían de portería. Cuando daba balonazos en la puerta, salía a escopetar. Se había quedado medio sorda, pero los balonazos los oía. Alguna vez me quitó el balón y yo le decía, bruja. Arrancaba las hojas de las pilistras y se las volvía a clavar en la tierra húmeda de las macetas. Me devolvía el balón días después. No... Pero no quería que golpeara la puerta. Que se asustaba, que no podía explicármelo. Que puede molestar un balonazo. Ahora, he descubierto lo que sufrió para salvar a tu padre. E imagino el miedo que le infundían los tiros. Ahora conozco su historia, su valor, su perseverancia. Ahora sé el efecto de mis pelotazos en su puerta. Ahora sé que cada balón era un tiro que sacudía a su memoria. ¿Y tú no lo sabías? No. Ni yo. Y ella tampoco sabía por qué las pilistras se le ponían amarillas. Como veis, la idea es mirar las cosas desde ese punto de vista de las víctimas. No de la gente que lo pasó tan mal que tuvo. Os voy a leer ese que os he contado de la violación que ocurrió. Es un relato que he llamado No soy malo. Y que va precedido de una cita de Camilo José Cela, del libro de la familia de Pascual Duarte, que empieza así. Yo, señor, no soy malo. Era un cabrón, pero decía eso. Llevaba días por Sierra Pelá, con más hambre que los buitres y más miedo que la gente que se quedó en el lomero. Huidos de San Telmo y Vardelamusa, que evitaron nervas, formaban una cuadrilla a la que me uní. Venía de la contienda, Arsú, porque no eran muy míos los que se fueron a Arterrible por Azuaga. El tren pasaba cuando el calor del mediodía. Lo miraban desde el harto de las vereas y un poco más adelante, escuchando el barranco del Fresno. Había una casilla junto al puente, con guarda y mojé. No llegarían ni a los treinta. Los veía desde una encina en tierra de Monte Bajo, de Cantueso, de Brezo, de Jara. Algún conejo había también, pero poco. El hambre aprieta a todo el mundo. Hace una semana bajó mi sobrino, con que habían matado a mi hermano en Fregenal. Esta noche vamos a la casilla del Fresno. ¿Qué se nos ha perdido? El guarda es de allí. Va a pagar lo que debe. Mi sobrino, sin mucho que decir, se vino. Esperamos al Lubricán cuando las luces confunden hasta a los lobos. Nos acercamos por la vía hasta un alto, desde donde se veía la casilla. La perra empezó a ladrar cuando nos acercamos. El guarda tardó en salir, pero le echó cuenta al animal. Una perdiguera, como la que tenía mi hermano. Más bravía, quizás. Nos acercamos a pedirle fuego. Le dio el chesquero a mi sobrino y al devolvérselo, levanté la escopeta. No sé quién de los dos tenía más miedo, si él o yo. Pregunté si era de Fregenal. Sí, señor. Eres de los que han matado a mi hermano. Más miedo todavía. Ahora él más que yo. Que no había hecho nada. Que vivía allí de guarda desde hacía cuatro años. Que no se mete en política. Que mira adentro. A ver si es de Falange o de la cívica. Mi sobrino entró a registrar. Y vimos atemorizados a la mujer con una cría en brazos y una niña que rozaría a los quince. Encontró una piña de chorizo, una caña de lomo, azúcar y café. No hay papeles, pero no viven malamente. Entró por un traje y una camisa. La niña estaba para lo que hiciera falta. Le di las copias de mi sobrino. Amarré al guarda y lo llevé detrás de la puerta. Alguien tiene que pagar por esto. Se apretaban juntos. El cuartillo de dentro tenía una cama y le dije a la niña que tirara. Cerré. ¿Cuántos años tiene? Catorce. Más lágrimas que una pleñidera. ¿Tienes ya el mes? A mí que dijo que no, pero con tanto lloro se me había ido el miedo. Quítate la farda que veas. Fuera, la mujer del guarda era todo llanto. La cría abrazaba a la madre y casi ni se movía. Acabé y salí. Le quité la escopeta a mi sobrino. Le dije que entrara con la mujer. Sonreía nervioso. La empujó dentro. Quedé con el guarda que se había meado patas abajo y le dije que lo mataba si su mujer no se dejaba hacer. Nos llevamos lo que había. Y le advertí que no abrieran la puerta hasta las dos de la madrugada, que estaría vigilando. Tiramos vía adelante hasta cerca ya de Gilmarque, en noche más de lobo que de perro. No se escuchaba ni el cárabo. La perdiguera nos siguió un rato. Luego volvió. Encendí un pitillo. Mi sobrino quiso empezar a contarme. Ni lo miré. Cayó y anduvo un rato como más lento. Yo no sé. Yo no soy malo. Un temblor recorrió mi cuerpo, como una corriente que forzaba por salir por los brazos y el pitillo que se me había apagado. La escopeta se dejaba acariciar. No podía disparar. Yo no vuelvo. Cambié el rumbo hacia el norte. Quise tirar por la zuaga hacia el terrible. Mi sobrino detrás, llorando. Como veis, las situaciones son duras, complicadas, pero bueno, lo que intento siempre es buscar, aparte que os digo eso, que en una guerra yo creo que todos son inocentes. O sea, solo hay perdedores. En una guerra no gana nadie. Bueno, sí, pero no están en la guerra. Os voy a leer otro ya de la franja Hualda, de la franja de la guerra, de la posguerra, que se llama El Rebollar Viejo. Estas cosas han pasado en todos lados, pero bueno, a mí la historia me la contó uno de los protagonistas, Antonio, y tiene una especie de continuación. Al final os la voy a dar también, aunque no es la misma historia. El Rebollar Viejo se llama. En las manos de Antonio y en la gorra de pana que sujetaban temblaban treinta años de servidumbre. Sus pies, sin embargo, avanzaban con la disposición de quien busca su vida y sabe dónde encontrarla. Nadie le había visto salir de su casa tan temprano. Solo la niebla de la mañana y un vientecillo frío que negaba la cercanía de la primavera. Rastreó en las fincas de Lamo y acomodó el ganado en sus cercas para aprovechar los herbazales. Dio de bebé a las bestias y la soltó a gozar de la libertad de los necesarios. Los cochinos pastoreaban las últimas bellotas y el verde que regalaron las últimas lluvias. Las gallinas picoteaban el suelo disputándose el maíz viejo y los desperdicios nuevos que le repartió cerca de la alberca. Los tres perros aguardaban la llegada de Lamo mientras los gatos, fugitivos siempre, campaban a sus anchas por el leñero, el granero y el doblado en busca de lagartijas, ratones y murgaños. Antonio se lavó las manos y los brazos, el cuello y la cara. Se peinó el pelo escaso que le dejaba el barbero y se puso la camisa limpia antes de tomar la vereda del pueblo. Las botas andaban camino, amigo. La cabeza erraba por trochas que, a ver, sin querer, porque el paso era tranquilo, sus sobacos empezaron a sudar de más. Daban las campanas a las diez cuando enfiló la calle Badía desde la plaza de Santa Catalina. La corredera tenía un empedrado de cantos para las ruedas de las carriolas y los carruajes y a los lados la acera se allanaba en lajas de pizarra cuatro dedos más altas para evitar los aguajes que discurrían en el lateral de las calles. Cuando Antonio llegó a la puerta, se santiguó antes de cruzarla y de llamar a la cristalera del Zaguán. Le abrió una mujer mayor que formaba parte del paisaje de la casa, con el mismo barroquismo en el vestido, en la cara y las manos que la sala a donde permitió entrar Antonio. Esperó a pie a que don Isidro lo recibiera a su despacho. Detrás del amo, que escribía, una librería repleta de papeles que no de libro, unos cuadros con fotos de los padres y alguna pintura ennegrecía por el tiempo donde apenas se podían adivinar unas caras que en algo se le parecían. Un relieve impoluto de la última cena y un retrato doble de Franco y José Antonio. Con marco más historiado, el águila bicefala presidía un título de derecho. La primera pregunta fue sobre qué había ocurrido en la finca y la respuesta fue tranquilizadora en intención pero intrigante en efecto. ¿Qué quieres entonces, Toñito? La gorra se movía entre las manos como si tuviera vida y nervios. Antonio miraba las sillas donde no le habían indicado que podía sentarse. Habló de pie. Quería hablarle, don Isidro, del trozo de finca que está más allá del cortijo de arriba, la que llaman de Rebolla Viejo. ¿Ha ocurrido algo allí? Las manos soltaron una pluma que manejaba con sorbencia y se cruzaron en la mesa que los separaba. No, no, don Isidro. Allí nunca ocurre nada. Si ni siquiera, vamos. Las cejas del amo se unían mientras se arrugaba la cara al preguntar que de qué quería hablarle. Sé que las cosas no han salido lo bien que se esperaba este año, don Isidro. Que el ganado perdido por el brote de Risipela ha causado pérdida, que las lluvias no vienen a su tiempo y que yo con mis ahorros de unos años he juntado para comprarle ese terrenillo. Allí podríamos mi María y yo hacer una familia. ¿Me estás echando las cuentas, Toñito? ¿Tú sabes si me hace falta dinero o si quiero desprenderme de alguna tierra? El color de la cara de Antonio palideció como de enfermedad y sus manos dejaron en paz la gorra antes de justificarse. No me lo permitiría, don Isidro, yo no sé nada de cuenta, es que leche, Toñito. Pero don Isidro, ya sé que se lo ofreció a don Felipe y él no quiere porque le coge lejos de sus campos. Un silencio profundo dejó ir los pasos fantasmales de la mujer que había abierto la puerta que le traía recado al amo. La presencia de ella y la incomodidad de compartir conversación aguantó hasta que se hubo oído. Tú no tienes lo que valen esas tierras, Toñito, ni lo tendrás nunca. Pero don Isidro, con darle lo que tengo y dejar de cobrar unos meses cada año, creo que en cinco o diez lo podría tener pagado. El amo se levantó, salió del despacho sin decir nada, tardó un cuarto de hora largo, envolvé con un vaso de agua que dejó con un golpe en la mesa, dio dos vueltas por el espacio y de pie junto a Antonio, levantó el dedo índice de la mano derecha para acompañar las palabras que salían a borbotones de su boca acompañadas por esputo. Antes que darle estas tierras a un miserable hijo de un rojo y que es mi siervo desde niño, prefiero morirme de hambre, desgraciado. El dedo lo empujaba hacia atrás hasta casi darse con la puerta en el hombro. Las palabras lo agredían más que los esputos y los gestos del amo imponían un encogimiento del cuerpo que concentraba todo el dolor de los esclavos en el pecho de Antonio. Fuera de mi vista si no quieres que te mate ahora mismo, gritó el amo desde no sé qué altura antes de caer en el vacío que la huida de Antonio había dejado en la sala. La calle parecía haber oscurecido y un leve aguacero calmó el fuego del cuerpo del hombre. La gorra cayó al suelo y se fue mojando por la lieva mientras los pasos recorrían un camino que nunca pudo recordar. Regresó a casa. María no lo esperaba tan pronto, la cogió de la mano y se la llevó a la calle. Fue con ella hasta la finca. Entre los dos recogieron los enseres que tenían, se despidió con una caricia de los perros y cogió una gallina que se llevó a casa. Nunca más volvió a ver a la honra. María empezó a limpiar casa y Antonio buscó destajo en la siembra y las recogía hasta que pudo comprarse el huerto que les daría de comer. Jamás volvió a saber de la finca de don Isidro ni del rebollar viejo. se mercó otra gorra y nunca nunca volvió a quitársela ante nadie. Bueno, pues como veis es lo mismo, ¿no? O sea, la gente buscando la forma de ser feliz y encontrando siempre los mismos obstáculos que se repiten, se repiten y se repiten. Esta historia que os voy a contar ahora se llama Ganar y ocurre un poco en la frontera. Nosotros tenemos la suerte de estar en la frontera con Portugal. Había una canción por ahí que decía menos más que nos queda Portugal. Nosotros tenemos esa suerte. Menos más que nos queda Portugal. Y desde allí nos venían muchos suministros que nos encontraba por otro sitio. Azúcar, aceite, café, harina. Y, bueno, el tráfico se movía por la frontera. Esto es una historia de un contrabandista. No era fácil andar sin luna y de noche por los campos de la frontera, pero la experiencia proporciona la sabiduría suficiente y los recuerdos necesarios para no dudar por los caminos. El puesto de la Guardia Civil situado estratégicamente sobre la cima controlaba el valle y el paso de cualquier persona por el límite español y portugués. La luz ardía con el vaivén de la llama de los carburos y recuadraba las ventanas de lo que él sabía que era el cuarto del cabo. Sus movimientos se desenvolvían oscuros como la noche y apenas la rama de algunas aras se movía. El verano seca los pastos y los convierte en alarmas cuando se pisan sin el cuidado que él tenía. El cárabo de siempre emitía su canto lúgubre en la sierra. Desde la otra parte el cuartelillo parecía más pequeño. Era más bajo el valle y el peligro que representaba casi desaparecía cuando lo tenía ya a la espalda. Lo miró como cerciorándose de una victoria más en sus correrías de contrabandistas. Sobre los hombros pesaban las cuerdas que sujetaban los 40 kilos de café que esta vez fue capaz de pasar por la raya. La mañana lo cogió en el término de Aroche pasar la cefiña cerca de la rea de los viejos. La luz del día le indicaba el momento del descanso. Descargarse siempre suponía un alivio y sentarse sobre las piedras para reposar las piernas le aportaba la mayor sensación de bienestar. Del bolsillo de las chaponas sacó una bolsita de alpillera del color de la tierra con las arrugas del amarre marcando líneas que bien pudieran ser fluviales si formaran parte de cualquier mapa del engaño. La saca del café cedió ante la maestría de unos dedos ágiles y se abrió generosa ofreciendo los negros granos tostados. Introdujo unos cuantos en la bolsita y la cerró con una guita delgada en su parte superior. Parecía siéndolo pero sin serlo la bolsa de un tesoro del tamaño del juego de los niños. Acumuló una retama rodeando las piedras en un hueco libre de pasto y colocó sobre ella un tronco argomallor. Luego fueron las ramas de pasto las que ocuparon su lugar en la bajera de la candela y con el yesquero les prendió fuego. No tardó en elevarse la llama que aún por la cercanía de la amanecida no aportaba más calor del preciso. Sobre las llamas una lata con asa y agua en su interior acogió la bolsita con los granos de café. En apenas unos minutos durante los cuales los primeros trinos se expandieron por los cielos y se elevaron los vuelos de los primeros chamarices sobre los pastos una espuma blanca fue creciendo alrededor de la bolsa y el agua se fue tiñendo de los colores oscuros de la noche pasada. Después de retirar la lata del fuego y apagarlo antes de que el humo cantase su situación sacó la bolsa del agua y aguardó a que se enfriara. El desayuno estaba preparado. Algo caliente alegraba el cuerpo y permitía el descanso sin afecciones por los excitantes que el producto portugués contuviera. Sorbo a sorbo parecía que la vida le sonreía con leves gotas de felicidad con la satisfacción de la victoria sobre los civiles y el engaño a un estado que quitaba dignidad y refregaba derrotas. Al terminar abrió de nuevo la bolsa extrajo los granos para devolverlos a la saca y cerrarla bien otra vez. La arpillera se secaba al sol de la mañana cuando tumbabas una encina. El sueño entregaba el descanso necesario a quien lucha por sobrevivir. El calor de la siesta lo despertó. El cuerpo desprendía sudores que refrescaban al recibir alguna brisa liviana. Recogió el trapo seco y lo guardó en el bolsillo. Cargado con los 40 kilos sobre la espalda, el camino hacia la cena se completaría en una noche más. Allí entregaría la mercancía, volvería a dormir con su mujer y buscaría la manera de aliviar el cuerpo sin peligro de sembrar hijos que no pudieran cuidar después. Cuando entregó la saca, su sonrisa no agradecía las monedas con que le pagó el tendero. Mostraban la sensación de haber engañado a la B, a la Guardia Civil pasando la raya y al extraperlista habiendo tomado su café sin rebajarle ni un gramo el peso de su mercancía. Algunas veces también se le gana a la miseria. Bueno, como veis, es lo que te digo, se luchaba contra todos los obstáculos que ponía la vida pero siempre había una forma de buscar esa forma de ser feliz, de acercarse un poco más a un estado de felicidad. Os voy a contar una historia quizás ya posterior a esta pero bueno, es de las que tienen también su cuajo. Yo conocí a un anarquista ya con el tiempo. El hombre vivía solo en Carbonera, un pueblosito de Aracena pero bueno, la edad lo machacaba y tuvo que acabar yéndose al asilo de ancianos de Aracena. Yo iba a visitarlo algunas veces y su nombre era Domingo y os cuento un poco de la historia allí en aquel sitio. Domingo bajo el alero alboroto de golondrina una se queda atrapada una se quedó atrapada al nido por una hebra desde los barcones del asilo las monjas intentan liberarla. Domingo apenas alza la mirada no tiene impedimento físico es solo vejé vejé y soledad eleva al fin los ojos y se pierde su sobrina abre la puerta coincide con la liberación del ave libre la golondrina y dispersa largar a vía mira sin sonreír a la joven ¿qué tal tío? Mal el silencio casi se instala en tras el alboroto solo el murmullo de monjas y curiosos en la calle aquí te cuidan tío te dan de comer te lavan ¿qué es lo que va mal? los ojos de Domingo se apagan a la luz y refrenada por el alero estuviste en los campos de concentración de Franco te insultaron te maltrataron te golpearon disminuye el rumor en la calle el nido acoge de nuevo golondrina Domingo calla mi amago de levantarse de la silla de ruedas vejé y soledad la sobrina no soporta silencio las monjas son muy buenas y te quieren tan mal está algún vehículo riega de ronroneos molesto el cuarto la sobrina insiste estuviste un día y superaste las adversidades ¿por qué estás tan mal? Domingo parece dormitar sin embargo navega hacia el territorio de los recuerdos nunca ha estado peor ni siquiera en los campos de Franco un nuevo silencio Domingo añora la algarabía de la golondrina allí allí tenía una esperanza no quiero irme de esta parte sin contaros o dejando ese amargo sabor de boca ¿no? os voy a contar quizás la historia de amor más bonita que me han contado en mi vida fue en Cortelazor y y la historia o sea es tan tierna que no se resuelve también hasta la última palabra del relato os la voy a contar porque se llama paraguas con la decisión de una mujer brava Adela salió de casa antes de que el amanecer poblara de luz el pueblo cruzó los caminos con cuidado de no meter los pies en los charcos ascendió sin prisas pero con un caminar continuo de animar de campo desde la altura se volvió por ver la aurora sobre los tejados y sonrió cuando los primeros rayos del sol de otoño iluminaron la torre de la iglesia de los remedios cruzó la ribera por el camino del barriá por los senderos de Corterranjé Castañuelo y Aracena con conocimiento experto llegó a Aracena recién abierto los primeros puestos de la plaza de Abasto pero no se detuvo dejó atrás la iglesia del Carmen hasta la casa del talabartero recogió unos zapatos recompuestos y le pagó en carrerilla del monedero que su marido le regaló el día que se casaron con las botas al hombro se dirigió a la tabacalera hacía años que su padre la llevó allí por vez primera para comprar hebras de tabaco y yesca con el tiempo los anaqueles rebosaban de utensilios y herramientas de cacharro y maravillas que las factorías de lejos acercaban a los pueblos del olvido compró unas onzas de liaillo y preguntó por paraguas el tendero sacó dos modelos ambos negros ambos sujetaban con idénticas varillas el sombrero pero los precios se adaptaban a las medidas se quedó el mayor y sacó del monedero el único billete que traía era su primer paraguas al salir las primeras jotas le arrugaron la cara y le contrajeron los labios no esperó a que escampara vio claros que prometían un pronto final de la lluvia y retomó el camino de la iglesia del Carmen entró por rezar y por refugiarse del chaparrón se arrodilló ante el hartado de la soledad y dejó una vez maría y una petición salud para su marido y para sus hijos que habían quedado en cortelazo las nubes levantaron algo con el mediodía y Adela decidió llegar a la hora de volver los vientos venían del sur y unos nubarrones negros jugaban con los colores del cielo derramando presagios de tormenta supo que se mojaría con el paraguas bajo el brazo lias en papel las botas remenday y en su interior las hebras de tabaco una mujer de colores imprecisos rompía la línea de castaños por el camino de los marines decidió de la carretera más largo pero sin charco el terreno se combaba entre las colinas y exhalaba vapores que la tierra guarda para quienes saben apreciarlo en los castaños desnudos los fantasmas se desperezaban bajo las primeras aguas los charcos de la cuneta dibujaban círculos interrumpidos por círculos nuevos a cada momento el viento en las ramas simulaba amenazas que sabía falsas el campo no traiciona lo suyo poco a poco como cuando amanece la lluvia fue arreciando Adela se cubrió la cabeza con un pañuelo que ató bajo la barbilla ocultó bajo la ropa las botas y el paraguas y avanzó cada vez más en papá un rayo restalló pasados los marines y el ruido gigante del trueno trajo un instante de temor el agua caía sin descanso cuando las campanas de los remedios daban las dos de la tarde Adela descendía a las cuestas desde la carretera a la mesa la lluvia aflojó antes de llegar al olmo de la plaza dejó de llover la puerta la abrió su Kiko que con cinco años alcanzaba los pestillos y poseía una intuición capaz de saber cuándo alguien se acercaba a casa los ojos del niño se abrieron con la desmesura de la sorpresa su madre era un guiñapo en papá con la ropa dería las carnes el frío rompiendo en tiritina desde los hombros hasta las piernas y las manos en crespá protegiendo las botas y el paraguas bárbara la mayor llegó a llamar por el silencio de su hermano y el chapoteo de Adela sobre los ladrillos rojos del suelo también la silenció aquel ser en quien reconocía el cansancio y la obstinación de su madre la ayudó hasta la cocina donde la candela regalaba sus calores y comenzó a desnudarla mandó a Kiko a por toallas para equilibrar la temperatura de su madre ya seca se ocupó de darle las últimas vueltas a la olla que hervía en la osnilla al llegar Evaristo percibió el silencio incómodo de los extraños en su casa no sonaba la normalidad de cada día con algo de susto llegó a la cocina y la vio casi como a diario soltó las herramientas besó a Adela y recibió el frío que aún conservaba su cuerpo ¿qué ha ocurrido? mira lo que te he traído sonreía el paraguas en las manos ¿qué ha pasado? Bárbara lo contó con precisión los gestos de Adela trataban de quitar importancia los hombros de Evaristo caían a medida que las palabras le llegaban a medida que el trayecto de su mujer se le presentaba paso a paso desde Aracena a Cortelazor a medida que la lluvia le calaba el alma y el esfuerzo el corazón la boca dejaba caer la mandíbula inferior por el peso de la admiración por el volumen del amor de ese camino terminada la exposición la propia Adela parecía admirar de su hazaña Evaristo le preguntó que por qué no se había cubierto con el paraguas la voz suave y cándida de la esposa le entregó las palabras más bellas que escucharía en su vida porque no podía pensar en estrenarlo sin estar contigo bueno el libro como dije tiene esas tres franjas las tres la banda violeta la banda roja y la banda guarda y tiene una cuarta parte que es un epílogo que son relatos para la democracia el libro se llama El esfuerzo de nacer porque esta historia que os he contado es el esfuerzo que la gente ha hecho para conseguir llegar a la democracia durante muchos años tuvimos a alguien que tomaba las decisiones por nosotros y aunque ahora parezca y sea cierto que alguien toma las decisiones por nosotros es verdad que nosotros tenemos la capacidad de cada cuatro años decidir quién queremos que tome esas decisiones es verdad que la democracia no es la solución a nada es verdad que la democracia siempre que toma decisiones hay alguien a quien la afecta mal y sobre todo cuando las posturas se radicalizan de alguna forma y estamos casi al 50% beneficia un 50% en contra de otro 50% o beneficia otro 50% en contra del primer 50% estas cosas son así pero elegimos tenemos esa posibilidad y esa opción tenemos la opción de quejarnos y de agarrarnos a las leyes antes de eso había una dictadura las leyes se hacían para que nadie pudiera agarrarse a ellas para agarrarse los que la tenían en su mano ese es el esfuerzo de nacer a la democracia que intento contar en este libro sin embargo sí que es verdad que actualmente existe una especie de hastío de la democracia de cansancio de ella parece que esto no nos sirve que esto no es lo que necesitamos no es lo que queremos no nos damos cuenta de que realmente cuando echamos una papeleta no estamos decidiendo lo que se va a hacer sino quién es quien va a decidir lo que se va a hacer pero es la opción que tenemos cuando somos 50 millones de personas en un país no hay otra opción estos relatos para la democracia muestran un poco esa situación de hastío son relatos muy cortitos y bueno os voy a contar uno que además tiene un cierto bueno tiene un toque feminista dentro del relato porque todavía seguimos luchando también contra eso o sea la democracia no solamente no soluciona los problemas políticos que tenemos ni siquiera los problemas sociales como el tema del feminismo en este caso el feminismo no es el problema el machismo los problemas del machismo el feminismo es la solución bueno este relato se llama la victoria de la democracia sentar en la mesa con un frío que le helaba los pies sabiendo que sus hijos pasaban el domingo en casa de la abuela porque con el padre no se puede contar para estas cosas iba buscando nombres cotejando números de carnet de identidad y anotando votantes escuchó a interventores de los partidos apostar a quien votaría cada uno de los que llegaba los miró vigilar que sus papeletas estuvieran bien visibles rechazó sus invitaciones a tomar algo y a descansar un rato distinguió sus alegrías y sus decepciones con el recuento apreció las caras de ganadores y derrotado juzgó que había cumplido su papel sintió ganas de ver a sus hijos lamentó tener que enfrentarse a su marido cuando llegara a casa y gozó que ahora podría decirle que el dinero que cobraría por su jornada electoral era para comprarse la falta que ella libremente había elegido y que él dictatorialmente se negaba a comprarle voy a cerrar con el último estas cosas pasan todavía hay mujeres que el único ingreso que lleva a casa que parece que llevar ingreso es el único que hace la casa que la casa funcione las casas tienen muchos muchos apoyos el dinero es uno de ellos pero no es el único ni por supuesto más importante una casa donde la situación que se genera para que la familia esté cómoda esté bien esté limpia donde se hace de comer donde se hacen las camas donde se lava la ropa donde se guardan las cosas en su sitio eso tiene un valor innegociable o sea que tan importante como cualquier otro y no estoy diciendo que la mujer tenga que dedicarse a eso sino que durante el tiempo en que ha ocurrido eso esa parte no se valoraba y en este caso cuando llega la democracia y algunas son elegidas para estas cosas conseguían un primer dinero que podían emplear en lo que querían el último relato que os voy a leer y ya los castigo más se llama Viva España os pongo un antecedente en la sierra hay un escritor de Fuenterido que se llama Manuel Moya al que posiblemente conoceréis mucho hay otro escritor este hombre es de Castaño de Robledo bueno él es suizo pero nació en Castaño de Robledo o es de Castaño de Robledo pero nació en Suiza o sea es Gerard Igi yo digo que es un castañero que nació en Suiza porque los castañeros pueden nacer donde les dé la gana y eso pasa en muchos pueblos supongo que en Nerva también ocurre yo me siento en Nerva y nací en otro sitio ¿qué voy a hacer? pues Moya Igi y yo y yo los tres en las noches que conforman ese puente que todos los años nos llega a principios de diciembre entre la constitución y la pura y todas estas cosas que algún fin de semana cerca hay nos deja un par de noches libres nos juntamos los tres y nos vamos a los pueblos más pequeños a regalar en los bares micro relatos pero no los regalamos en papel sino que los leemos os cuento aquí la historia más o menos cómo funciona lo curioso es que en los últimos años hablo ya de tres años atrás porque en los dos últimos por la pandemia no lo hemos hecho pero parece que es un paréntesis como que nos saltamos el último año que hicimos esto hay gente que empieza a tomarse un poco la capacidad de estar contra esos regalos que se hacen bueno vio España los vio entrar en el bar como un grupo sin gracias lo extraño fue que se separaban y se colocaban en distintos lugares en vez de quedarse juntos que uno sacara un cencerro y lo golpeara con una baqueta fue una sorpresa que empezar a hablar cuando había captado la atención de los demás era casi esperable no pedía nada leía una especie de memoria de otros tiempos entonces ella supo que aquello era algo sospechoso de cultura y se temió lo peor viva España viva España empezó primero a exclamar en voz baja después cuando empezó a leer uno de ellos habló en voz alta al camarero para pedir cualquier cosa salió a la puerta y esperó para entrar cuando lo hizo sus viva España fueron como un escudo para no oír lo que leían que se van a creer estos comunistas pues bueno estos son algunos de los relatos hay más relatos en el libro que seguramente también os contarán historias de este tipo como veis son historias cercanas aquí no se trata de héroes ni de ni de villanos ni de nadie sino de gente que lo que intenta es utilizar los recursos que tienen para vivir en la vida lo mejor posible había un dicho que decía tanto tiempo intentándose feliz pudiéndose normal pues eran gente intentándose normal yo también intento ser normal y por eso me gusta venir compartir con vosotros estas cosas muchas gracias a ti por supuesto por invitarme siempre a Rafa que es el que me llama cada vez que vengo por aquí y a todos los que estáis aquí porque siempre es un gustazo encontrarme con vosotros gracias me voy a dar el diploma para que lo tengas como un recuerdo con el malacate que se dio el día de nuevo el malacate hoy me lo he llevado al trabajo para enseñárselo a la gente porque así trabaja gente de Huelva que le dije digo estuve en Nerva y me regalaron un malacate precioso pone un que un malacate eso que es digo eso no es una fruta la fruta es melocotón pero malacate es otra cosa os lo voy a traer para que lo veáis por suerte vuestra paisana Isabel Terriza la Terry está allí conmigo y ella se pone verás como os gusta lo que va a traer y hoy se lo he llevado y la gente ha quedado flipando un poco con eso de decir que cosa más bonita y esto donde está digo tenéis que mover un poquito más la gente de Huelva parece que hay una raya en la carretera que va de Sevilla a Portugal y de ahí para abajo cuesta o de ahí para arriba perdón de ahí para arriba os cuesta moveros pero si os movéis encontraréis cosas fantásticas en nuestra provincia porque tenemos verdaderas joyas por cierto quería deciros una cosa ayer encontré en el país un artículo en el que hablaba de una especie de turismo a lugares que han sufrido como agresiones humanas y que se han convertido en sitios que la gente quiere ver como por ejemplo Chernobyl como por ejemplo el turismo a los campos de Auschwitz o cosas así y ponía cinco puntos de Europa y uno de los que ponía era el río Tinto decía que las aguas corrosivas y tóxicas del río Tinto no sé cuánto por la mina le digo este tío no tiene ni papa o sea el país no tiene ni idea de lo que es el agua del río Tinto del río Tinto lo que trae de allí lo que lleva esas aguas no son tóxicas por ser así son rojas porque tienen un mineral mucho más tóxicas son las aguas de los ríos que tenemos en la sierra donde los mataderos vierten todos los desechos de sus matanzas y sin embargo pone el río Tinto porque es rojo y les parece como algo extraño o sea que tenemos que defendernos de esas agresiones también y contarlo que no no ¡Gracias!